Hoy es el día de los reyes, es el día que aparece el niño Jesús. Hoy estamos reviviendo estas tradiciones para nuestro pueblo. La verdad que aquí veo gracias a todo, en nuestro barrio San Miguel, Petén y todas las personas que nos acompañan de las diferentes colonias y barrios de nuestro pueblo. Hoy pues aquí en acompañamiento de mi esposa, pues venimos a revivir estas tradiciones. Hoy apareció el niño Jesús, pues mi esposa estaba un poco preocupada porque ella pensó que se lo habían robado de verdad. Al día, el 26, pero aquí pues esto es como una tradición. Hoy pues queremos invitar a todos nuestros vecinos de acá, de nuestro barrio, de nuestro pueblo, a disfrutar pues del tradicional ponche, tamalitos y va a haber ahí todas las personas que se robaron el niñito. Pues ahí ellos se organizaron para poder llevar a cabo esa actividad y poder, como se llama, disfrutar y brindarles a todas las personas del barrio, acá aunque sea un pequeño refrigerio. Sí, por supuesto, esta es una iniciativa realmente de mi esposa. El día pues que se inauguró aquí en las luces el paseo navideño. Ella pues con un grupo de trabajadoras, de mujeres, de todas las diferentes personas acá. Ellos se organizaron y pues hicieron aquí el nacimiento muy lindo, la verdad. Es un nacimiento muy precioso y pues siempre el niño acá, siempre se mantenía aquí una persona cuidando, pero en un momento de descuido pues se lo llevaron, verdad. Y lo bueno que hoy pues lo están devolviendo y estas tradiciones hay que revivirlas, porque la verdad saben que el nacimiento del niño Jesús fue uno de los acontecimientos más históricos y más grandes de la humanidad y aquí nuestro pueblo pues estamos reviviendo esa tradición. Bueno, esta es una tradición que ya tiene años de celebrarse en el municipio de Tazisco. Yo creo que ya las personas que lo celebraban pues ya no están con nosotros y pues por esta pandemia todas las actividades no se han realizado como uno quisiera, pero agradecemos pues a Canal Multivisión por venir a cubrir estos eventos de tradiciones de nuestros pueblos, verdad. Y estar a las personas también, vecinos de otros pueblos, para que no dejen morir las tradiciones, porque como esta, verdad, eso no se celebra el nacimiento del niño Jesús. Pues a que se celebra desde el día 23 al día 24 y 25. El día 25 es cuando el niño se lo roban, verdad. La tradición es que sale uno a buscarlo a las personas que participan en esto de robárselo y luego se va a buscar a la persona que lo tiene en su hogar. Ella pues los entregan a la cuna donde se lo han robado. Es así como han visto ustedes cómo hemos hecho el recorrido ahora. Pues todos los años así se hace, pero ahora fue en otra forma. Ya no es mucha la gente que acude porque también por esto de la pandemia pues nos ha venido a dañar en lo que es las tradiciones, que ya no se celebran como es. Pero gracias a las personas que nos acompañaron e instarlos a que sigamos con las tradiciones. Son muy bonitas para nuestros pueblos. Recordando el pesebre, es una tradición que se conserva desde el... Que por eso el 28 de diciembre se conoce como el Día de los Inocentes. Porque según la historia de la iglesia, Herodes buscaba al niño para sacrificarlo, verdad. De ahí viene la tradición del robo de los niños, de los pesebres. Pero en esta área, y me alegro que regresó la tradición y la devoción a esta área. Porque aquí antiguamente se celebraban dos cunas. Recordando siempre al niño hasta este día 6 de enero. Que es el Día de los Santos Reyes. El Día de la Epifanía del Señor de la Buena Nueva. Entonces, con la presencia de todos los que están aquí presentes, le ha dado más realce a esta actividad, invitándolos siempre para que apoyemos las actividades y no se pierdan las tradiciones. Agradecimiento al señor alcalde, a su esposa y a la Honorable Corporación, por darle mucho arce a muchas actividades del pueblo, verdad. Que Dios les bendiga en este día y que este año sea bendecido para todos. Buenas noches. ¡Gracias!